Hola que tal amigos de hoy en día se van a ver bienvenidos a mi pana como esta esta bien pensado yo estaba perdido pero yo andaba por ahi y a tu ruido de rumbina por la vela y así que es frágata pero yo de parecito una vez muy mueven la foto y en persona va hija que diablo que es lo que es mi gente vamos a una video reaction de trainer esta claro en el video oficial de trainer ven ven chiquichiqui ven ven ta claro. ese tema todo buenisimo si yo desde cuando estaba esperando que este tema que se iban a sacar tema lo grabaron aqui en la isla de margarita bueno ahí yo escucho rumores por ahi que la grabaron y leíble Margarita, entonces vamos a ver si es verdad estás claro, por eso yo quiero hacer una reacción porque yo estaba perdido, usted ve que sabía de reaccionar a las mestizas no sé qué vaina, ve que sabía de reaccionar tal, pero lo que pasa, ah y también me dijeron que reaccionara a qué necesidad pero no lo hice porque no tiene video, entonces como que ya yo había escuchado la canción así cuando la cantaron en vivo, entonces está muy buena y todo, pero, pero ajá bueno, pero vamos a darle a estas video reacciones, estás claro vea que usted ve las reacciones por ahí, dice, este loco si habla tanto y no empieza con la video reacción vea, pero es que tenemos que hacer así y entonces vamos a darle a esa violación para ver, ¿dónde tiene que andar tan malo, blodo? ven, ven salen dos palmeras ahí, más claro hey, ¿qué hora es? hey, miren el trainer saludo especial miren el trainer hey hey que la creen, mano, pero es loco el trainer ahí así recortado con una edición todo loca, mano después veremos quién está haciendo este video tiene que ser uno de esos duros, mano hey ¿qué hora es? son las 4 y 20 son las 4 y 20 y siempre puede hacer risita así como con los cornuitas así más fuera jajaja y a little flow del loco saludo especial para trainer de Kp mano, que la creo trainer piña frecki la vaina se ve así mano, nada es loco para ver no las conozco mano, tú eres el trainer multiplicado mano, nada coco coco ven ven chiquichiqui ven ven yo no soy medio así que quítate el sostén pregúntale un foco pero el trainer maldito niga como esa loquita la de rojo es la que está chévere estás claro pero un poco ustedes se hacen los locos si ustedes se meten a juzgar así a las chavas estas estás claro mano ustedes me ven que no, que sabía tú eres psycho psycho nada mano estás claro mamá loco mire este efectazo yo como que había visto una foto que él subió otras claro porque yo también subí una así mano pero yo pensé que solo era una foto pero es un video loco como tú quieras que tú no marico que como grabo ese loco esa vaina como mi preferida chupi brum perdió loco lo que quiere y vivo como un rostar suculenta mami quien dirige el loco sale con y ahorita le voy a decir ya ya el trainer sale con un betty así de un salvavidas de niño que es loco bueno si ya toca decir esta parte marico miren la nariz esta chama yo estoy claro que yo no soy nadie chiquita yo también soy nariz humano hablándote claro pero miren esta nariz ya marico ya eso no va al tema sabiér porque tú te metes a esa muchacha siempre seguiría vente y provocarte mami era maña mía y donde te lo hacía no era casa mía ven ven chiqui ven 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 chiqui ven 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 chiqui chiqui ven 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 chiqui chiqui ven ven chiqui me quita pensaste pregúntale a ufos miren man este paisaje 11 es malano estás claro la vaina se ve el pego con el tema yo sabía que el video se lo tenían que hacer así Mano, esta vaina parece playa al yaque Aquí en la isla, creo No estoy seguro Varguito Mierda, loco, esta chamada de rojo está de rico, ¿oyó? A ver, que ese culito que va caminando, ese culito que va caminando, los ojos los tengo virando, porque yo cuando veo y se va de lado, no, que Xavier no tiene futuro, loco, que está acá, Xavier, para que tú vives para este mundo, ¿verdad? Que locura Y se le pide El Dino se lo hizo, lo hizo, lo hizo Obviamente no, pero si puedo volar cuando quiera a punta gana Ven, ven, chiquiching, ven, ven Las bandas están muy felices No la vida es una sola me busca tu felicidad y enrola ella me parece guapa pero su actitud no creo que me moza igual no voy a matrimiar aquí se vino esto es la cámara esa gopro 360 estás claro porque es que la vaina se ve demasiado brutal pero la vaina recoge todo 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 como que si fuese un no creo que veo la palmera mientras que supone pongo mi palma la mano así con su parte de culo está claro está claro que la mano vacía en la cinturita pero el traen de comer traen de 10 se ve tic agarrando así en las nalgas y ellas ni se van a decir no no me agarre más bien todo me mata es claro tú eres una si no te hagan la loca que tú serás así te vas a hacer la loca si te vas a hacerlo lo que en verdad coña marica no te hagas así pues en esta parte yo creía que iban a poner ben ben chiqui chiqui ben ben yo no uso media y van a enseñar unas medias así que quítate el sostén la loca se tenía que quitar el sostén estás claro si la música lo está diciendo así que tiene que ponerlo a me haga eso con esas ganas y marico que chimo estás claro estás claro de chimbón yo esperando las técnicas y no voy a seguir reaccionando esta vaina la reacción de usted pues reacciona usted no van a reaccionar tengo que seguir vamos a seguir entonces lo pregúntale a ufo quiénes son los de estos dejan dejarla irte contando una muñeca a cari esto es el ya que mano y ya se está aquí en la isla yo sé que parece esto se ve malandrísimo no había entendido la vaina la vaina es media visual y sale una media y cambiando de color mano yo te habla claro de este tema siempre estuvo bueno y bueno y bueno el el vídeo también está bueno está brutal la escena la vaina pero yo siento como que le faltó algo más claro le faltó como aparte que con que grabaron con un lado pro 360 que se ve así brutal siento que le faltaron como vamos más locura está claro le faltaron como como la vaina que yo dije que se quitaran así para enseñar las tetas ya lo podían hacer yo sé que suena sádico pero lo podían hacer censurando la vaina está clara está claro que sí lo como usted miente más claro que sí pues si bien de sociedad vía recién por ahí no olvides suscribirte y darle suscríbete a usted va a decir que sabiera hablar así como lo con nosotros suscribe de lo que suscribe de la campanita y no olvides comentar qué tal te pareció este vídeo y qué tal te pareció su vídeo y si estás de acuerdo conmigo que le faltan algunas cosas locas para que el vídeo fuera más un punto claro yo sé que vas un boom pero si le ponemos un saludito para él y luz flores ella siempre está activa pues todo para ángela marín que también está activa otro para vicente fernández otro para fabiana otro para genaro rivas otro saludito para fan para francia marcano que es burtepana otro para franjer blanco otro para daniela rodríguez otro saludito para andrea vera saludito un besito mi amor y el último para lady jorge y nos vemos hasta un próximo vídeo mi pano está claro ven ven chiqui chiqui ven ven yo no soy media así que quita el sostén estás claro estás claro que tengo que tener sostensiva y que necesidad que parezca un quinceañero y que necesidad que muchas mujeres quiero y que necesidad que tú tengas que escuchar por la voz de tu mamá mira lo que tengo que